Bueno, en realidad, más que escucharnos a nosotros, yo creo que la idea es escuchar a Jean-Pierre y a todos sus músicos brillantes. Así que simplemente decirles una feliz Navidad a todos en unión de la familia y que el próximo año sea mejor que este año, nos depare más bienestar, más crecimiento, más inclusión, más desarrollo. Muchas gracias. Las palabras del Presidente de la República, Ollant Ahumala, dándole el saludo de Navidad a todo el país.